Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos? Espero que muy bien. Mi nombre es Delia Pacheco y bueno, el día de hoy les quiero platicar de un aceite esencial nuevito, nuevito, nuevito que acaba de salir. Bueno, tenemos muchos productos nuevos. Este es un producto que acababan de lanzar aquí en Estados Unidos. Es un aceite esencial hermoso. Se llama Air X, o sea, Aire X. Este aceite esencial me va a llegar, está en camino, lo pedí en los bogos, pero me puse a leer su ficha técnica y les quiero compartir mi percepción. La verdad es que los elementos que tiene este aceite esencial incluye litzia, mandarina, toronja, incienso y cardamomo. Cuando yo veo un aceite esencial, y eso ya se los he explicado antes, me fijo mucho en el color de las etiquetas. Cuando una etiqueta está de color azul, lo identifico con el aire, identifico que nos va a ayudar a respirar muy bien. Este aceite tiene una etiqueta de color azul y yo pienso que va a ser de mucho beneficio el sistema respiratorio porque incluye el cardamomo, uno de los aceites principales que ayudan a respirar. Y también tiene, pues bueno, la licea, que es una hierba que se conoce como un potente antiviral. ¿Y qué tenemos? Los cítricos. La mandarina es un cítrico que por excelencia te pone de buen humor, te invita a que tengas una actitud positiva y ni hablar, ¿verdad?, de lo que es la toronja y otro elemento y que sobre todo a nosotros las mujeres nos ayuda muchísimo en la parte hormonal y el incienso, ¿no? Que es el rey de todos los aceites esenciales. Entonces, ella se me hace un pequeño tesorito que vamos a recibir. Cuando estoy leyendo la fecha técnica nos dicen, cierra los ojos, imagínate que estás, crea una atmósfera tan agradable, una respiración tan fluida, pensamientos positivos, me dice que va a oler un cítrico muy particular. Y bueno, dice que el aroma es entre fresco y dulce. El químico principal que contiene es el limoneno. Acuérdense que yo no sé mucho de la parte química, no llego hasta ahí. ¿Cuáles son los beneficios primarios? Bueno, tiene un aroma relajante y estimulante, te ayuda a mantener fresco tu hogar y la oficina durante todo el día. Ayuda a promover claridad y apertura. Cuando yo leo algo así, generalmente me dan ganas de hacer un rolón. Cuando me gustan mucho los aceites esenciales, yo me hago estos pequeños rolón. No siempre hago mezclas, la verdad es que me encantan las mezclas que ya tiene doTERRA. Entonces, les voy a decir qué hago. Y ya tengo otro video, pero se los voy a enseñar porque a veces se pierden, ¿no? Es muy fácil hacer los rolón. De hecho, si ustedes quieren que yo les diga dónde compro los míos, los compro en Amazon, también los compro en doTERRA. No se necesita ninguna herramienta, ni nada para quitarle esto. La misma tapita te sirve. Lo volteas, miren qué fácil, y se sale. Es facilísimo. Un poquito de práctica quizá que ya tengo, ¿verdad? Y bueno, en este momento pues no tengo, este es una mezcla de console, pero vamos a suponer que este es nuestro, este es mi Ylang Ylang. Aquí tengo mi Ylang Ylang y mi Adaptive. Otros que son dignos de hacer en rolón. Yo los hago para mí y no me complico la existencia en las cantidades, pero acuérdense, si es un bebé o una personita chiquita, menos de tres años, deben de ser unas cinco gotitas. Y le vas incrementando para personas adultas, lo puedes poner. Yo le pongo la tercera parte del frasco, hasta aquí, de aceite esencial, y el resto de coco fraccionado. No se olviden etiquetar sus tapas, porque si no van a tener ahí los veinte mil aceites esenciales, y bueno, confíen en su olfato, pero no es para tanto, ¿no? Le ponen la tapa bien apretadita y listo. Ya tienen su aceitito para disfrutarlo. Yo ponérselo en esta parte detrás de los oídos, me gusta mucho ponérmelo en el cuello, en la parte del corazón, en la nuca, olerlo. Unas puntitas en la nariz. Es un placer, es un placer que de verdad los invito a que lo hagan, a que usen y disfruten de sus aceites esenciales. No le tengan miedo al coco fraccionado. El coco fraccionado no le va a quitar nada a tu aceite esencial. Solamente va a prolongar la absorción, nos va a dejar que tengamos el delicioso aroma por más tiempo. Y pues bueno, ¿qué me les puedo decir de este nuevo aceitito, Air X, que es nuevo? Que también se puede utilizar para limpiar. Acuérdense que casi todos nuestros aceites esenciales son excelentes para limpiar, sobre todo si tienen cítricos, porque dejan un aroma súper agradable, un ambiente limpio, delicioso. Y bueno, ¡wow! Este aceite esencial también es para uso interno, el Air X, así que ya me van a estar viendo con mi vasito de agua tomándome mi aceitito, porque amo y seguramente como es de uso interno y segurito es desintoxicante, ¿no? Hay muchas cosas que uno ya las va, este, que uno les va deduciendo conforme va poco a poco conociendo los elementos de los aceites esenciales. Como les digo, hace muy poquito tiempo yo no sabía nada de aceites esenciales y conforme los empiezas a usar, porque ese es el secreto, conforme los empiezas a usar vas aprendiendo más y más y más. Y bueno, acuérdense, siempre que van a utilizarlo tópicamente, pues de preferencia en un rolón con coco fraccionado y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprovechado los bogos y que se hayan hecho de esta maravillosa mezcla. Acuérdense que todos nuestros aceites esenciales son de grado terapéutico. ¿Qué significa eso? Que son tan puros que entran en una armonía en nuestro organismo maravillosa y nos dan el grado de beneficio máximo que podemos obtener de un aceite esencial. Pues nada, eso es todo por el momento. No olviden suscribirse a mi canal, dejen su like, comparten si les gustó la información y que tengan muy bonito día. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!